Habla el señor ministro de Cultura y Deporte, don José Manuel Rodríguez Uribe. Muchas gracias, presidente, con la venia. Señorías, buenos días. Comparezco ante ustedes para rendir cuentas de nuestro trabajo desde el Ministerio de Cultura y Deporte en estas largas y duras semanas de pandemia. Del mismo modo que el estado de alarma no es nuestro programa político, sino la herramienta constitucional necesaria para enfrentarnos a la COVID-19 con garantías, en las dos proyecciones, para proteger la vida y la salud y también para proteger nuestras libertades, lo que les voy a relatar hoy no es nuestro plan de actuación, nuestro proyecto legislativo y de gobierno, ambicioso y de largo alcance para la cultura y el deporte en esta legislatura. Este proyecto lo conocen porque se lo detallé el pasado mes de febrero, antes de que apareciera en nuestras vidas la mayor crisis sanitaria de dimensión global en más de 100 años. A él volveremos, señorías, en cuanto superemos la crisis, en cuanto recorramos todo el proceso de desescalada y podamos reiniciar con todas las precauciones la llamada nueva normalidad. Estoy seguro de que contaré con la colaboración crítica y leal de todos ustedes de esta comisión que ha practicado el consenso y el acuerdo con éxito en tiempos muy recientes. El 14 de marzo pasado, el día en el que decretamos el inicio del estado de alarma, se cumplían dos meses y un día, no es una condena, sino todo un honor, desde que prometí el cargo de ministro de Cultura y Deporte. En el transcurso de ese tiempo, una de mis mayores prioridades fue darle a la cultura y al deporte la máxima visibilidad, los mejores presupuestos, no olviden que todavía son los de una Secretaría de Estado, y la debida y merecida consideración y empuje. Comenzamos a trabajar en los proyectos que deben marcar esta legislatura, proyectos de gran calado, como la Ley de Patrimonio, la Ley del Deporte o una nueva Ley del Cine, y muchos otros que ya tuve ocasión de contarles en mi anterior comparecencia en esta Cámara, como la culminación del Estatuto del Artista, el Mecenazgo o el Instituto Nacional de la Danza. Asistí a todos los eventos culturales y deportivos que pude, a los Gaudí, a los Feroz, a los Goya, a la presentación del Festival de Granada en la Alhambra, al Teatro de la Abadía en el homenaje a su fundador José Luis Gómez, al Teatro de la Zarzuela, a los premios taurinos y universitarios de la maestranza, acompañando al jefe del Estado, al Teatro Real, a los museos, a la gran Feria del Arte Contemporáneo, Arco, a finales deportivas, de baloncesto, de fútbol y de otros deportes, de deportes femeninos, de personas con discapacidad o con capacidades diferentes, a actos de apoyo a la lectura, a los archivos históricos, a la danza y a la música, incluido el flamenco, a premios literarios, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer, sin ir más lejos, debería haber estado, esa era mi agenda antes de la COVID-19, en el Festival de Pasaya, hoy en el Museo del Títere de Tolosa, en Ipuzcoa, y en el Museo Valenciaga, y antes en el Consejo de Ministros, aprobando el ingreso mínimo vital, una medida de solidaridad histórica que nos coloca entre las sociedades más avanzadas y justas, con mayor conciencia de lo inícuo de la desigualdad y de la pobreza, de sus efectos inasumibles devastadores. En ese escaso margen de tiempo, apenas 60 días, también tuve la oportunidad de reunirme con buena parte de los representantes de los sectores de la cultura y el deporte. Lo hemos seguido haciendo después por vía telemática. A los que pude escuchar sus puntos de vista, siendo partícipe así de sus inquietudes, demandas y preocupaciones, muchas de ellas viejas reclamaciones, otras de carácter estructural, que requerían y requieren de la acción decidida de este ministerio. Y me comprometí con todos ellos. Nuestra hoja de ruta estaba y sigue estando orientada hacia la resolución de esos problemas, en definitiva, a facilitar, favorecer y promover que los creadores y deportistas desarrollen su labor como merecen, con nuestro máximo apoyo material y reconocimiento moral. Este ministro no hace la cultura, ni ningún otro, pero pertenece a una tradición de profesores universitarios, herederos de la institución libre de enseñanza, que sabían perfectamente que la cultura debía ser promocionada, apoyada, cultivada, regada como las plantas hermosas, hoy todavía más en el marco de nuestro Estado social y democrático de derecho. La declaración de la pandemia por la OMS el 11 de marzo y del consiguiente estado de alarma, solo 72 horas después, dio la vuelta a esos planes. Supuso un punto de inflexión, un antes y un después. Ya no se trataba de construir, sino de evitar que se destruyera todo. A partir de ese momento, desde el Gobierno de España tuvimos claro, como lo tuvo el conjunto de la ciudadanía española, cuál era la prioridad. Combatir el coronavirus, proteger la salud de los españoles, salvar vidas y no dejar a nadie atrás. Y a ello hemos volcado todos nuestros esfuerzos, todos nuestros desvelos, con independencia de la cartera que ocupemos en este Gobierno. El criterio de salud pública, señorías, orientado por los expertos del Ministerio de Sanidad, ha sido la guía condicionante de toda la acción del Gobierno en todo este tiempo. Afrontamos la crisis con esa determinación principal, sin dejar de ser conscientes inmediatamente de las consecuencias que generaba la pandemia y de que era imprescindible su adecuado combate, también en el terreno económico y, por extensión, en el social. Nos enfrentábamos, señorías, a la mayor crisis global, sanitaria, económica y social de la historia reciente de nuestro país, de Europa y del conjunto del planeta. Ahora vemos la luz, todavía con no pocas incertidumbres y sombras, pero hemos estado semanas en una oscuridad casi total que no esperábamos y frente a la que solo podíamos poner lo mejor de nosotros, de nuestro trabajo y de nuestra inteligencia. Todo el país, seguir los criterios de la ciencia y construir una red social de protección, especialmente para los más vulnerables. Tuvimos claro desde el principio, el decreto del 17 de marzo lo prueba, que no queríamos enfrentarnos a la crisis en su dimensión económica y social con recortes o con pasividad liberal. Les sé faire, les sé passer, les sé mourir. Hoy, hemos apostado, bien al contrario, por una salida solidaria justa, por una acción positiva del Estado. No dejar a nadie atrás una frase que acuñó muy pronto el presidente del Gobierno, se ha convertido en algo más que en un lema. Es una idea fuerza, una aspiración política, también ética, que ha impregnado todas las decisiones de este Gobierno en todos los frentes. Creo que esa ha sido también la voluntad de las comunidades autónomas y del conjunto de las Administraciones. La solidaridad como valor fundamental de las sociedades, bien ordenadas, que pasa por la acción central del Estado, aunque necesite sin duda del concurso de la sociedad civil. Los revolucionarios franceses hablaban de fraternidad. Es un valor que exige sacrificios, compromiso, pensar que el sufrimiento ajeno no es ajeno, sino propio, tener un alto sentido del deber, poner por encima del interés particular el interés general, el bien común, mirar alto y mirar lejos. No sé, sin embargo, si la relación entre nosotros, los representantes políticos, ha estado a la altura. Me temo que no siempre ni por parte de todos. Pero si reclamamos unidad y concordia, practiquemos la unidad y la concordia. Demos ejemplo. No son tiempos de reproches ni de insultos, acusaciones u ofensas graves. Ahora nos queda la desescalada y la reconstrucción. Todavía estamos a tiempo de hacer todas las cosas bien, de elegir el camino correcto, evitando la dialéctica amigo-enemigo, de situarnos con la grandeza que exige nuestro país, especialmente en estas circunstancias dramáticas, en estos tiempos difíciles. Señorías, no se puede construir destruyendo al adversario. Hemos diseñado la desescalada pensando en todos los sectores de la cultura y del deporte, del profesional y del no profesional, sin dejarnos ninguno, aunque tendremos que revisar los criterios y las posibilidades, mejorándolas, de, por ejemplo, los festivales de verano, no de los imposibles ahora macroconciertos, o de las corridas de toros, para que vuelvan lo antes posible a la actividad, a la temporada, con todas las garantías y con la máxima normalidad. La máxima normalidad de un país que se basa en la ley, en el respeto mutuo y en la libertad. Desde el Gobierno decidimos muy pronto movilizar los mayores recursos públicos de nuestra historia, 200.000 millones de euros, el 20% del PIB, con el objetivo claro de resistir el embate de una crisis económica y social de una magnitud desconocida hasta la fecha. También de paliar sus efectos y de preparar la vuelta con la mayor fuerza posible. El Real Decreto Ley 8.2020, de 17 de marzo, recogió, solo 72 horas después del primer estado de alarma, las principales medidas de choque puestas en marcha. Medidas transversales, generales, comprensivas, para todos los sectores económicos, con carácter de urgencia y con el objetivo fundamental de salvar estructuras empresariales y empleos, familias, trabajadores, personas. Para inyectar liquidez, mantener el tejido productivo y garantizar el empleo, el Gobierno habilitó, en este Real Decreto Ley, una primera línea de avales por importe de 100.000 millones de euros a través del ICO. Hasta el pasado 22 de mayo se habían activado ya cuatro tramos de la línea por importe de 84.500 millones, canalizados mediante un total de 420.717 préstamos suscritos por los autónomos y empresas españolas. Las pymes y los autónomos siguen concentrando el mayor número de operaciones aprobadas y de financiación concedida. El 74% de las operaciones concedidas corresponden a empresas de autónomos o micropymes con menos de 10 empleados, no pocas de ellas pertenecientes al tejido productivo cultural, del ocio, de espectáculos públicos o del turismo, lo que pone de manifiesto la capilaridad de la línea de avales. En concreto, el sector turístico, del ocio, de la cultura o de los espectáculos públicos ha recibido un volumen de financiación muy significativo por importe de 8.606 millones de euros a través de 82.324 créditos concedidos. Además, 1,2 millones de autónomos han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad, habiéndose otorgado y hecho efectivo hasta el 1 de mayo el 93% de dichas prestaciones. No debo olvidar el fondo de reconstrucción. Se trata de la mayor inyección de dinero público realizada por el Estado en las comunidades autónomas, un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros que debe tener también su proyección y su impacto en la cultura y en el deporte. Como saben perfectamente, la cultura y el deporte son materias compartidas, concurrentes, entre las tres administraciones de nuestro Estado de las autonomías y alrededor de un 80% de las competencias son precisamente de comunidades autónomas y ayuntamientos. Señorías, todos somos perfectamente conscientes de que la magnitud de la crisis sanitaria y la inevitabilidad de una medida drástica como era el confinamiento implicaba una afectación seria a muchos sectores económicos, sobre todo a los más dependientes del público, como la cultura y el deporte. Siempre he dicho, porque lo he pensado, que la cultura es fundamental en nuestras vidas, un bien de primera necesidad, una necesidad humana básica. Lo dije incluso con mi accidentada cita de Orson Welles que no conseguí que fuera leída o escuchada hasta el final. Sabemos, al menos desde el tránsito a la modernidad, desde el Renacimiento, que lo que nos distingue de las bestias es la dignidad y que ésta se expresa en buena medida en nuestra capacidad para crear, para comunicarnos con la razón y para emocionarnos con la belleza, para producir cultura, valores éticos y valores estéticos. Y esta convicción, esta profunda conciencia acerca de la importancia de la cultura, también del deporte en la excelente conexión de una y otra, que hizo, por ejemplo, Albert Camus, todo lo que he aprendido de la moral y de las obligaciones de los hombres lo aprendí en el fútbol, dijo Camus, fue lo que nos llevó a protegerlos con decisión frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia. Primero con las medidas generales, sí, para todos los sectores de la cultura y el deporte, y cuando digo todos, digo todos, y más tarde con las medidas específicas para cubrir las lagunas que no hubieran satisfecho las medidas generales. No hubo nunca inacción, aunque sí discreción. Se trataba entonces, y se trata todavía, de proteger a la cultura de los efectos más devastadores de la crisis, principalmente a quienes presentaban una situación de mayor vulnerabilidad. Pero la cultura, además de un derecho, es una industria. El volumen de empleo cultural, lo conocen perfectamente, ascendió en 2019 a más de 710.000 personas, un 3,6% del empleo total en España en la media del periodo anual, siendo el 68,8% del empleo cultural personal asalariado. En el ámbito laboral, gracias a las medidas de flexibilización de los ERTE, las empresas del sector cultural, singularmente la del libro, pero no solo el libro, han podido evitar despidos, gastos salariales y aportaciones a la seguridad social. Los ERTE los hemos prorrogado, por cierto, y como saben, hasta finales de junio. Esta medida ha protegido a las empresas y a los trabajadores del sector deportivo y del cultural, al 68,8% de los profesionales, toda vez que abrimos la posibilidad de percibir la prestación por desempleo, aun cuando no se hubiera cotizado el tiempo suficiente para ello. Es verdad que nos encontramos con la problemática de los profesionales contratados de manera intermitente, es decir, que cotizan en la seguridad social solo cuando tienen una función, un rodaje o una actuación, pero que el resto del tiempo no están dados de alta. Para extender la cobertura de desempleo también a estas personas, el Real Decreto Ley 11 barra 2020, de 31 de marzo, permitió acogerse a un ERTE a empresas que no pudieran garantizar el mantenimiento del nivel de empleo en los seis meses siguientes por no responder a la práctica habitual y a la naturaleza de este tipo de contratos. Para el 31,2% restante, autónomos y emprendedores culturales que completan el grueso de trabajadores de la cultura en un sentido amplio, la otra medida clave desde el punto de vista laboral que aprobamos fue la prestación por cese de actividad. También abordamos posteriormente una modificación de dicha normativa, ampliando el periodo a tener en cuenta para acreditar la reducción de los ingresos que da derecho a dicha prestación para atender al carácter no continuado de los contratos que se suelen dar en estos ámbitos. No son menores otras medidas generales, como la moratoria en el pago de la hipoteca o el aplazamiento de algunas obligaciones tributarias y de seguridad social que han sido fundamentales para la supervivencia de pequeñas empresas como librerías independientes, salas de teatro o galerías de arte. Con todo, señorías, y como les decía más arriba, pudimos comprobar que parte de los trabajadores, autónomos y pymes de nuestros sectores cultural y deportivo seguían teniendo dificultades para acogerse a las medidas adoptadas de carácter más general. El orden era necesario si queríamos actuar con rigor y conocimiento de causa, de lo general a lo particular, primero lo general y después lo específico. Y procedimos a diseñar entonces el Real Decreto Ley 17-2020 que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 5 de mayo y convalidado por esta Cámara el miércoles de la semana pasada. Gracias de nuevo, señorías, por su apoyo. En él se recogen medidas específicas de ayuda al sector cultural por valor de casi 80 millones de euros para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19 y para cubrir las lagunas o insuficiencias de las medidas generales. En los últimos días hemos aprobado otras ayudas que suman casi otros 10 millones de euros, más de 85 millones en total. A mi juicio, y ya lo puedo decir con la tranquilidad de que lo han hecho suyo sus señorías y de que lo van a tramitar también como proyecto de ley, se trata de un decreto potente, justo, necesario, con un conjunto de medidas muy importantes para un sector especialmente vulnerable, con carencias endémicas agravadas por la COVID-19 y todo, además, en un contexto de escasez y de graves dificultades para todo el país, para Europa y para el mundo. Señorías, estas son algunas de las medidas más importantes, generales o específicas, aprobadas desde mediados de marzo o recogidas en el decreto de principios de mayo. Seguramente ya conocen muchas de ellas, pero mi obligación es recordarlas. Lo voy a hacer en esta ocasión situándolas en los distintos ámbitos que dependen del Ministerio de Cultura y Deporte de acuerdo con su estructura orgánica, para que vean que no nos hemos olvidado de nadie. Industrias culturales, Bellas Artes, Libro, Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música, Instituto Nacional de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y Consejo Superior de Deportes. En efecto, las medidas transversales que he mencionado anteriormente fueron de amplia aplicación al sector de la industria cultural, un área que tiene una especial relevancia en nuestro país, con 122.673 empresas registradas en 2018 y que se han visto especialmente dañadas. De hecho, al comienzo de la crisis, las principales asociaciones profesionales nos transmitieron un preocupante panorama de pérdidas de entre el 40 y el 90% en relación con el año anterior. Señorías, solo en relación con el primer tramo de avales ICO para empresas y autónomos, ha habido una movilización de casi 350 millones de euros de financiación garantizada para empresas culturales. El Instituto de Crédito Oficial ha gestionado más de 2.800 operaciones de editoriales de libros y revistas, de empresas de exhibición y distribución cinematográfica, de compañías de artes escénicas, de salas o de recintos de espectáculos públicos, de museos, de salas de exposiciones o de teatros. A esta cifra se podrían añadir las actividades que están contempladas dentro del sector TIC, de programación de videojuegos, contenidos y producción cinematográfica, en las que se habrían avalado otras 620 operaciones que suponen movilizar en torno a 85 millones de euros. Además del ICO, hemos invertido 20 millones, como saben, 20 millones de euros en la Sociedad de Garantía Recíproca. Crea una herramienta financiera especializada en prestar avales a las pymes del sector cultural español. Una medida clave para conseguir liquidez en cierto tipo de empresas de la cultura. 40 millones para cada sector y una movilización de 780 millones de euros en créditos blandos garantizados. En solo 22 días, Crea ha recibido 717 solicitudes por un importe total de 44,9 millones de euros, solicitudes de empresas audiovisuales, de la música, del teatro, de los libros y de la tauromaquia. Del mismo modo, industria como la de los videojuegos, que cuenta con 520 empresas y 6.900 empleados, según datos de la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos, podrán acceder a un mínimo de 40 millones de euros de liquidez inmediata y específica. Calculamos que si tomamos como hipótesis un préstamo medio de 75.000 euros, se podrán beneficiar potencialmente hasta 10.400 entidades culturales. La línea podrá ser solicitada por pymes, autónomos y fundaciones del sector hasta el 31 de diciembre de 2020, por un periodo de hasta cuatro años y con una carencia del principal de hasta 18 meses. El importe de las ayudas podrá ser de 20.000 a 100.000 euros y no se solicitará ninguna garantía adicional. Para facilitar información sobre su aplicación, la Dirección General de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura ha realizado ya tres seminarios. Uno general para el sector cultural, al que se inscribieron más de 800 interesados. Otro para el sector de la moda en colaboración con la Asociación de Creadores de Moda de España y un tercero con la Asociación de Galeristas para el sector del arte contemporáneo. Otro de los pilares de nuestra industria cultural y de la actividad de nuestros creadores es la gestión de derechos de autor que supone el 0,8% del Producto Interior Bruto. Hemos consumido más cultura que nunca durante el confinamiento, pero no siempre lo hemos hecho de una manera legal, pensando en nuestros creadores y creadoras que nos hacían llegar su obra. La cultura, a diferencia de otros bienes de consumo, es percibida a veces como algo que ha de ser gratuito, pero más allá de la generosidad de nuestros creadores, de que nos hayan acompañado y consolado durante el confinamiento, su trabajo debe ser remunerado. Y lamentablemente, aunque ha crecido el consumo de cultura vía digital, también ha crecido la práctica ilegal de la piratería. Por ello, durante este periodo, hemos incrementado nuestros esfuerzos antipiratería, manteniendo las actuaciones de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, así como reuniones varias telemáticas con la mesa de proveedores de acceso a Internet y titulares de derechos de propiedad intelectual. Nuestro objetivo es avanzar en el proceso de retirada de contenidos vulneradores de derechos de propiedad intelectual que atienda la actual situación y sirva también como práctica y enseñanza de futuro. También, señorías, hemos impulsado a través del Real Decreto Ley 17-2020 la función social de las entidades de gestión cultural, aumentando el porcentaje que pueden destinar a acción asistencial. Esta es una medida clave en estos tiempos de crisis, porque esta función social es capaz de dar respuesta a los creadores más necesitados, poniendo a su disposición un fondo de unos 30 millones de euros, que es la suma del importe destinado a funciones sociales de 2019, 22,5 millones de euros, más el incremento que se espera durante la vigencia de esta disposición adicional que hemos introducido en el decreto, 6,7 millones de euros. Esto ha facilitado que, por ejemplo, el 18 de mayo, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos, lanzar una convocatoria SOS Arte Cultura con cargo a estos fondos asistenciales para repartir 100 ayudas de 2.500 euros cada una entre los artistas visuales y plásticos de nuestro país. Otra de las medidas que va a beneficiar indirectamente a estos creadores es la modificación que hemos introducido a la ley que regula las donaciones y los incentivos fiscales al mecenazgo. Así, hemos incrementado en cinco puntos porcentuales la deducción en el IRPF de las personas físicas que realicen donaciones a entidades culturales. Esta reducción será ahora del 80% en donativos de hasta 150 euros y del 35-40% a partir de esa cantidad. Este incremento hace aún más ventajosa la deducción de nuestra ley para el micromecenazgo. Por poner un ejemplo, quien done 150 euros a una entidad beneficiaria del ámbito cultural podrá deducirse en su declaración 120 euros y quien done 200 podrá deducirse 137,5. En esta línea de bonificaciones fiscales hemos ampliado los plazos para acontecimientos de excepcional interés público como el quinto centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano o el Año Santo Sacoveo 2021. Es precisamente el Año Santo un acontecimiento que estamos atendiendo con especial interés desde este ministerio por su impacto cultural, turístico, patrimonial y económico en un amplio territorio de nuestro país. Pero, señorías, España también es Europa y esta crisis la debemos afrontar y superar juntos. Las noticias que conocemos desde el miércoles son esperanzadoras. 750.000 millones de euros para el conjunto de países de la Unión de los cuales 140.000 millones se destinarían a España en la propuesta de la comisión. A lo largo de todas estas semanas pasadas, casi desde el inicio de la pandemia, me he reunido en numerosas ocasiones con mis colegas de la Unión Europea subrayando especialmente dos ideas, unidad y solidaridad. También hemos estado en coordinación con la Unesco y hemos mantenido encuentros periódicos con el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Instituto Cervantes y con Acción Cultural Española con el objetivo de trabajar en medidas conjuntas de apoyo a la internacionalización de las industrias culturales en este contexto de especial necesidad. No ha sido menos importante la ampliación de los plazos de ejecución de actividades de las líneas de ayuda de acción y promoción cultural y de ayudas a la modernización de las industrias culturales para que las entidades beneficiarias puedan llevar a cabo los proyectos seleccionados pese al parón que ha supuesto la suspensión de la actividad. La crisis sanitaria ha golpeado muy duramente también al sector de las bellas artes. Con el inicio de la pandemia hubo que tomar la decisión dolorosa del cierre de los museos y de los archivos estatales procediendo a la definición de equipos de salvaguarda, control y adaptación a la nueva coyuntura sanitaria en todos los centros. Puedo decirles hoy con enorme satisfacción incluso con emoción que algunos ya han reabierto sus puertas otros lo harán en los próximos días y el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen así como la Biblioteca Nacional el próximo 6 de junio. De forma casi paralela a aquella obligación de cierre inicial los museos y archivos dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte reforzaron sus páginas web e incrementaron su presencia en las redes sociales para que el público pudiera acceder a una parte significativa de sus fondos así como a las actividades y exposiciones realizadas. No han parado desde entonces y quiero agradecer aquí su trabajo, su dedicación y su enorme sensibilidad. De esta manera dentro del programa La Cultura en tu Casa los museos y archivos estatales han publicado nuevos contenidos digitales con visitas y recorridos virtuales reforzando la interacción con la ciudadanía a través de nuevos materiales digitales. Aseguramos así el derecho constitucional de acceso a la cultura y su disfrute universal. Webs como la del Museo del Prado aumentaron exponencialmente sus visitas estabilizándose en 80.000 diarias lo que tomando como referencia el 9 de marzo supone multiplicar por seis los datos habituales. También la falta de liquidez derivada del cese de la actividad o del cierre de los centros ha afectado seriamente como les decía las bellas artes. Autónomos del sector de la conservación y de la restauración empresas del ámbito museístico archivístico y expositivo galerías de arte artistas visuales o empresas y profesionales de la tauromaquia han sufrido un importante quebranto económico. Piensen por ejemplo lo que ha supuesto para el mundo del toro no poder empezar la temporada en marzo la cancelación de las fallas la feria de abril o San Isidro. Estoy seguro de que las comunidades autónomas y los ayuntamientos competentes harán un esfuerzo también para ayudar compensar o paliar el daño sufrido. Para tratar de ayudar desde nuestras competencias y siguiendo el compromiso del Gobierno de no dejar a nadie atrás el Real Decreto Ley 17 barra 2020 contempla cuatro medidas que resultan de aplicación directa al ámbito general de la Dirección de Bellas Artes. En primer lugar el mecanismo de financiación CREA que ya les he contado que recoge una línea específica para las empresas del sector de las bellas artes para todas en colaboración con las entidades financieras. Con ella las empresas conservación restauración galerías tauromaquia etcétera podrán acceder al crédito con el respaldo de esta actividad avalista. A través de esta línea que como las demás recibirá un importe mínimo de 40 millones de euros se podrá obtener liquidez con un instrumento financiero que tendrá en cuenta las especificidades de cada sector. En segundo lugar siguiendo con el objetivo de inyectar liquidez hemos habilitado ayudas extraordinarias para la promoción del arte contemporáneo español mediante un suplemento de crédito de medio millón de euros que se suman a los 138.000 euros ya existentes en los presupuestos generales del Estado. En esta convocatoria pasan a contemplarse además como factor específico aquellas situaciones que deriven de las consecuencias provocadas por la COVID-19. Podrán solicitarlas las galerías de arte con sede en territorio español así como artistas visuales, críticos y comisarios residentes en el mismo. Se estima que los peticionarios de ayuda estarán en torno a 600. La distribución de la cuantía total para cada uno de los distintos tipos de beneficiarios se realizará en función de las solicitudes recibidas si bien se estima destinar un tercio más de 200.000 euros para artistas visuales otro para galerías de arte contemporáneo y el tercero para críticos y comisarios. En tercer lugar, señorías, hemos puesto en marcha ayudas extraordinarias por importe de otro medio millón de euros destinadas a la adquisición de obras de arte contemporáneo español para las colecciones públicas del Estado a través siempre de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico. Esta medida sumada a la anterior hace un total de 1.138.000 euros para ayudar a la creación artística contemporánea. En cuarto lugar, como ya hemos señalado, el Real Decreto Ley recoge la posibilidad de que las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual incrementen, por acuerdo de su Asamblea General, el porcentaje destinado a la realización de actividades asistenciales a favor de los miembros de la entidad. Los artistas visuales podrán ser beneficiarios de esta medida a través de BEGAP. Por último, quiero destacar que el Consejo de Ministros celebrado el pasado 19 de mayo aprobó la concesión de manera urgente por parte del Ministerio de Cultura y Deporte de más de un millón y medio de euros a trece instituciones vinculadas con el patrimonio y el arte contemporáneo. Nueve corresponden a fundaciones dedicadas a la promoción del arte contemporáneo y a la protección del legado de artistas españoles del siglo XX. y las cuatro restantes se otorgan instituciones como la Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao, el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad con 210.000 euros o la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando con una aportación cercana a los 625.000 euros. Señorías, este Gobierno está profundamente comprometido con la defensa de nuestro patrimonio histórico. No solo porque así lo mandata la Constitución del 78, es la mención más explícita, como saben, en relación con la cultura, sino porque somos muy conscientes de su papel fundamental en la definición de nuestra identidad, en el conocimiento cabal de nuestro pasado que nos debe ayudar a construir mejor el futuro y en su valor dinamizador en lo que podemos llamar el turismo cultural. En este marco de defensa de nuestro patrimonio hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 2 barra 2020 de 9 de marzo de la Junta de Andalucía. Lo hemos hecho tras los informes favorables del Consejo de Estado. Dicho decreto ley en su artículo 13 permite prescindir de la autorización incluso de la comunicación a la consejería competente en materia de patrimonio histórico para la realización de obras en inmuebles situados en el entorno de un bien de interés cultural y en los conjuntos históricos. Contamos también con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional por recursos planteados frente a diversos preceptos de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Dichas resoluciones establecieron que solo al Estado le corresponde establecer los estándares mínimos de protección de los bienes culturales. En juego, señorías, está el combate contra el expolio y la debida protección de nuestra historia viva, de nuestro patrimonio de valor incalculable. Señorías, la crisis del COVID-19 ha afectado también al sector del libro y lo ha hecho en toda su cadena de valor y de suministro. El cierre de las librerías ha determinado una actividad mucho menor cuando no es inexistente no solo en las propias librerías sino en el área editorial y de distribución. Los autores, traductores, ilustradores, editores y distribuidores del libro, en fin, toda la cadena y ecosistema del libro se han visto dañados por la caída de las ventas y la cancelación de ferias internacionales, festivales y actos literarios. El sector del libro constituye el 31,5% del PIB cultural, prácticamente un tercio de la aportación del total de la cultura. El día del libro, el 23 de abril, que es el más importante del año, efectos de ventas, no se pudo celebrar con las librerías abiertas, como saben perfectamente. Otra fecha importante para los libreros son estos meses de mayo y junio por la campaña del libro de texto, si bien, por fortuna, se va a poder salvar en parte. De ahí el esfuerzo que hemos hecho para que las librerías pudieran abrir en la fase cero con el sistema de cita previa. Debían estar, siempre que se garantizara la salud y la seguridad, entre las primeras en abrir. Son la rueda que mueve toda la cadena de valor del sector librero. La pequeña satisfacción de este confinamiento han sido las bibliotecas públicas y el uso que de sus herramientas digitales ha hecho la ciudadanía durante estas duras semanas. Ha aumentado mucho la demanda y lectura de libros en formato digital. En marzo de 2020 se han incrementado en un 78% los préstamos y en un 109% los usuarios con respecto a enero. Igualmente, en abril, el incremento también con respecto a enero ha sido de un 172% en los préstamos y de un 150% en los usuarios. Al igual que en otros ámbitos del Ministerio, el diálogo con el sector ha sido la premisa fundamental en la gestión de esta crisis. Desde el primer momento, la Dirección General del Libro ha mantenido reuniones frecuentes con editores, libreros, autores, ilustradores, traductores, agentes, bibliotecas, cedro, etcétera, etcétera. Igualmente, ha habido comunicación y coordinación con las comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios y Provincias. Yo mismo me he reunido en varias ocasiones con el conjunto del sector del libro. Las medidas transversales en materia económica, fiscal y laboral que el Gobierno puso en marcha al comienzo del periodo del estado de alarma al objeto de paliar los daños provocados por la COVID constituyeron un primer escudo de protección que también llegó a la cultura y dentro de ella al libro. Dichas medidas resolvieron algunos de los problemas más inminentes de los pequeños empresarios, autónomos y el personal asalariado del mundo editorial y relacionado. Puedo afirmar, por ejemplo, que los ERTE resultaron de gran utilidad para el mantenimiento del empleo en las librerías. Sin embargo, las vías de financiación abiertas por las líneas ICO de crédito garantizado presentaron problemas para las empresas del sector del libro y solo recientemente ha podido hacer uso de algunas. Ahora, afortunadamente, esta también crea, como les he dicho, el sector del libro cuenta con una línea específica de un mínimo de 40 millones de euros, como todos los demás, y para la financiación de los costes de constitución de avales. Esta cantidad podrá incrementarse si alguna de las líneas no consume su crédito. Los autónomos del sector han podido acceder también a la prestación extraordinaria por cese de actividad a la moratoria en el pago de hipotecas o en el pago de los arrendamientos de sus locales comerciales. En particular, las empresas del sector del libro que incurrieron en gastos no recuperables, como las cuotas pagadas para la participación en las ferias u otras actividades de promoción de comercio internacional convocadas por la entidad, pueden obtener la devolución por parte del ICEX cuando éstas sean canceladas o aplazadas por el organizador como consecuencia de la COVID-19. Por otra parte, debemos reconocer que las librerías son algo más que un punto de venta de libros. Son importantísimas fuentes de creación de nuevos lectores y de dinamización cultural. No en vano tienen la consideración de agente cultural. Según el artículo 7.1 de la ley 10.2007 de 22 de junio de la lectura del libro y de las bibliotecas. Pues bien, dentro del mundo de las librerías, las consideradas independientes constituyen el eslabón más débil de la cadena del libro. Tienen unos gastos elevados y en este último periodo ningún ingreso, situación que se agravó al no poder contar con los beneficios derivados de las ventas del día del libro, el de mayor actividad comercial del año. Las librerías independientes quedaron en una situación muy difícil con un cierre tan prolongado. Todo el sector ha trasladado al ministerio que la parte más frágil del ecosistema del libro son precisamente las librerías y no todas ellas sino las independientes, denominación del sello de calidad de las librerías, las pequeñas, las de barrio, las especializadas, las que no tienen forma de comercializar online o están menos adaptadas a una situación como la que hemos vivido. Por ello, se hacía necesario adoptar con carácter urgente medidas concretas que contribuyeran a su recuperación. Con esta finalidad, el Real Decreto Ley 17 barra 2020 incluyó una línea de ayudas extraordinaria de cuatro millones de euros para atender situaciones derivadas de forma indubitada en la emergencia provocada por la COVID-19 y que servirán para garantizar el mantenimiento de las estructuras del sector librero y de la cadena de suministro del libro. No podemos olvidar que la ruptura de esta cadena afectaría a todos los elementos, los pagos de editores o a editores y distribuidores y en la siguiente instancia a los creadores. Para que se hagan una idea del alcance de esta medida, baste señalar que en España hay más de 3.500 librerías independientes y en principio todas ellas podrán solicitar las ayudas. Evitar el cierre que nadie quede atrás era y es lo que perseguimos con esta medida. También relacionado con el sector del libro, quiero recordar que España es el país invitado en la Feria del Libro de Frankfurt 2021. Esta es la Feria del Libro más importante del mundo y se realizará un gran despliegue para dar visibilidad no solo al sector, también a toda la cultura española en general, rica, plural y diversa. En este año 2020 hemos sufrido la cancelación de todas las grandes ferias presenciales hasta este momento, Bolonia, Londres, Leipzig, Bogotá, Madrid. En este contexto, la Feria de Frankfurt de 2021 se erige en ocasión particularmente idónea para convertirse en palanca de crecimiento y recuperación de nuestro sector del libro. Queremos redoblar esfuerzos para conseguir un brillante desembarco de la cultura española en la Feria Alemana, expresada en castellano y en todas las lenguas de nuestro territorio, proyectando un horizonte de crecimiento que ponga además en valor el trabajo de nuestra industria editorial, nuestros escritores, traductores, ilustradores y todo el conjunto del mundo del libro en España. Para ello, el Real Decreto Ley 17-2020 procedió a declarar acontecimiento de especial interés público el evento España, país invitado en la Feria del Libro de Frankfurt 2021. Es decir, se implementan beneficios fiscales para las personas o empresas que realicen donativos en favor del mencionado evento. Con esta medida se facilita la consecución de fondos, lo que permitirá contar con una mejor financiación de las actividades a través de la implicación del sector privado e incrementando al mismo tiempo la visibilidad del acontecimiento entre la ciudadanía. Por último, en lo que hace referencia al sector del libro, el Real Decreto Ley 15-2020 de 23 de abril recogió otra medida fundamental, la reducción del IVA para libros y revistas digitales pasando del 21% al 4%. Era una reivindicación lejana del sector que se igualara en el 4% dado que el producto es el mismo y ello topaba con la normativa europea que consideraba el libro digital un servicio. Finalmente, ese escollo desapareció y se abrió la vía a la bajada del tipo que hemos efectuado ahora en el momento más oportuno y necesario. El libro digital es un sector que está despegando y un IVA más bajo beneficiará su expansión. Es difícil calcular ahora mismo el impacto de esta medida pero el hecho de que se produzca en un momento en que la demanda está multiplicándose nos hace ser muy optimista. El mercado de libros digitales crecía a un ritmo de un 12% al año situándose en 2019 en el 5,2% del total. En los meses de marzo y abril de este año las ventas se han incrementado en un 50% y las suscripciones a plataformas de lectura un 30%. Si con esta medida de reducción del IVA los precios se abaratan es muy posible que este mercado se consolide al menos parcialmente. También es importante subrayar el esfuerzo realizado por este ministerio para hacer frente al incremento de préstamos en los servicios digitales de las bibliotecas al que me he referido con anterioridad. El ascenso de la demanda a través de eBiblio ha sido espectacular. Todas las bibliotecas mediante diferentes instrumentos han simplificado el acceso que ha dejado de estar vinculado a la posesión de un carnet físico. Desde la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura se ha respondido con una compra extraordinaria de 58.560 licencias que corresponden a 507 nuevos títulos que ya están a disposición de los lectores. De ellos 337 son literatura para adultos de diferentes géneros y 170 para niños y jóvenes. Se han incorporado también 29 títulos de lectura fácil que habían sido solicitados por asociaciones representativas de colectivos con necesidades especiales o capacidades diferentes. Con esta medida extraordinaria desde el Ministerio de Cultura se ha conseguido un doble objetivo inyectar liquidez en el sistema a través de la compra de licencias de libros aproximadamente 400.000 euros añadidos a las compras de licencias trimestrales ordinarias y dotar al ciudadano lector en su casa de nuevas obras y de menos tiempos de espera para la lectura legal y accesible desde casa. Con ello también se mejorará y ampliará la experiencia de los usuarios con la plataforma eBiblio y posiblemente se consolidará esta mayor demanda en el futuro. Finalmente, en relación al mundo del libro quiero manifestar que seguimos trabajando con las medidas como las subvenciones ordinarias de la Dirección General del Libro para editores, traductores, etcétera, así como otras medidas extraordinarias que iremos anunciando. Señorías, si bien la pandemia ha provocado un verdadero tsunami para toda la sociedad española, la actividad cultural en vivo que ha tenido que cerrar sus puertas de forma brusca ha sido uno de los ámbitos más perjudicados. A ellos añade que este sector en muchos casos arrastra una especial precariedad histórica agravada por la crisis que estalló en 2008 recrudecida después con prolongados recortes y de la cual estaban aún en fase de recuperación. Con la declaración del estado de alarma todos los centros de producción dependientes del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música tuvieron que interrumpir sus actividades. Actualmente se están reprogramando con el objetivo de recuperar aquellas que se puedan llevar a cabo en la próxima temporada la 2020-2021 incidiendo sobre todo en los artistas y creadores españoles que se han visto especialmente perjudicados por las cancelaciones. De esta forma no sólo se permitirá recuperar espectáculos cancelados sino diseñar algunos nuevos que permitan abordar el primer trimestre de la temporada septiembre-diciembre de 2020 con actividad acorde a lo que marquen las condiciones sanitarias y las medidas preventivas que se acuerden para los distintos recintos escénicos. En el caso específico del Centro de Documentación de Artes Escénicas y de la Música he de decirles señorías que en estos meses de confinamiento ha ejercido una labor importantísima. Ha ofrecido a los ciudadanos una oferta de teatro de calidad a través de la plataforma Teatroteca que ha experimentado un crecimiento exponencial programando espectáculos de calidad de forma gratuita. Así entre el 11 y el 20 de marzo experimentó un incremento del 135% en número de usuarios sumando un total de 31.000. El tráfico de la plataforma se multiplicó por 50 en ese periodo. De igual manera otras unidades artísticas del INAEM también han puesto al servicio de los ciudadanos espectáculos online para satisfacer la demanda de cultura escénica y musical si bien sabemos que el espectáculo y la música en vivo es siempre insustituible. Aparte del cierre de los centros de gestión y producción artística una de las primeras consecuencias de la declaración del estado de alarma fue la suspensión del programa Platea que promueve y gestiona el INAEM en colaboración con la FEMP y que tendría que haber comenzado el pasado 26 de marzo. Les recuerdo a sus señorías que su finalidad es impulsar la programación conjunta de compañías profesionales de danza incluido el flamenco lírica teatro y circo en espacios escénicos de titularidad de entidades locales. El objetivo es reactivar y enriquecer su programación cultural y facilitar la comunicación entre las comunidades autónomas y con ello garantizar a los ciudadanos el acceso universal a la cultura también en la España rural. El presupuesto previsto para giras de compañías en 2020 es de 5,2 millones de euros. Pues bien, hemos tomado la decisión de acuerdo con la FEMP de que este programa de 2020 se amplíe hasta marzo de 2021. Ello permitirá por una parte reprogramar muchos de los espectáculos cancelados en estos meses y por otra ampliar la oferta ya que por primera vez se incluyen los meses de diciembre, enero, febrero y parte de marzo. Esta ampliación coincide con plena temporada de programación de los teatros y con la campaña de Navidad. De esta forma se podrá cubrir al completo el presupuesto previsto para financiar funciones en los teatros municipales de 165 pueblos de todo el país y daremos así más trabajo a las compañías y grupos artísticos que se han visto o que han visto frenada su actividad en las últimas semanas. Vengo diciendo que el Gobierno considera esencial el apoyo a la cultura española y, por supuesto, a los sectores de las artes escénicas y musicales. Como sucede con los demás sectores, se les aplican tanto medidas transversales como las medidas específicas que se han plasmado en el Real Decreto Ley de 5 de mayo. Con la combinación de los dos paquetes de medidas, generales y particulares, se da respuesta en gran parte a las necesidades provocadas por la crisis en los sectores del teatro, la danza, la música y el circo. Por otra parte, las medidas transversales de desempleo presentaban dificultades para adaptarse a la situación de los artistas y para ello ha habido que arbitrar otros mecanismos para que puedan acceder de forma extraordinaria a la prestación por desempleo, atendiendo así a una de sus reivindicaciones históricas. Ello se debe en gran parte al carácter intermitente de su trabajo que afecta al 45% de los contratos del sector artístico y que provoca que muchos de ellos no estuvieran dados de alta en el momento de la declaración del estado de alarma. Es el caso, por ejemplo, de una actriz de teatro o de algunos técnicos cinematográficos cuyos contratos solo se extienden durante fases concretas del proyecto fuera de las cuales se encuentran en periodo de inactividad. Con este Real Decreto Ley modificado de nuevo el pasado martes para introducir más flexibilidad, simplificación y seguridad jurídica en la interpretación y aplicación de la norma, consideramos estos periodos de inactividad de un trabajador cultural como situación legal de desempleo a efectos del cumplimiento de este requisito. La duración de la prestación, que será de un máximo de 180 días, se calculará usando como referencia los periodos de ocupación cotizada en el año anterior. Las modificaciones de estas semanas simplifican la tramitación y el reconocimiento de la prestación y permiten, por ejemplo, la suspensión de su cobro para la realización de trabajos por cuenta propia o ajena en reconocimiento al carácter intermitente de la actividad de estos profesionales. La importancia de esta medida de acceso extraordinario a la prestación por desempleo es tal en el sector que sin ella más de 6.300 artistas de espectáculos públicos quedarían sin cobertura alguna. Y las personas, señorías, deben ser y son el centro de nuestras políticas, sobre todo las más vulnerables y estas lo son. Junto a lo anterior, una de las medidas más importantes del decreto ley ha sido la aprobación de un fondo extraordinario de apoyo a las artes escénicas y a la música. Estas ayudas que tendrán carácter excepcional se van a otorgar a través de dos líneas encaminadas al sostenimiento de las estructuras culturales de toda índole y a las actividades escénicas y musicales y proyectos culturales. En definitiva, son ayudas dedicadas a la protección inmediata y urgente del tejido empresarial, asociativo y artístico, sin las cuales sería imposible el retorno deseado a la actividad cultural habitual. Este sistema de ayudas será gestionado por el INAEM sumando 23,7 millones de euros extraordinarios a las partidas previstas inicialmente en el presupuesto de este año, lo que supone un notable esfuerzo de solidaridad con el sector. Por tanto, el INAEM convocará en breve ayudas extraordinarias por un monto total de 38,2 millones de euros para música, danza, lírica, teatro y circo. Estas subvenciones se concederán por una sola vez, como saben. Estos apoyos completan otras ayudas de carácter directo o nominativas aprobadas en el Consejo de Ministros de hace dos semanas para entidades de reconocido prestigio como pueden ser el Palau de la Música y el Teatro Iure en Barcelona, el Teatro de la Abadía de Madrid, la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera con más de 617.000 euros, la Fundación del Festival de Ópera de Oviedo con una aportación superior a 408.000 euros o la Asociación Cultural Red Española de Teatros, Auditorios y Circuitos de Titularía Pública con casi 330.000 euros. También decidimos, como otra medida paliativa, que los profesionales del sector pudieran percibir anticipos e indemnizaciones en caso de aplazamiento o cancelación de las actuaciones ya contratadas por los teatros y auditorios del sector público, siempre que el importe no exceda de 50.000 euros. Señorías, la cinematografía y las artes audiovisuales son también un sector que se ha visto duramente golpeado por la crisis. Todos, en verdad, todos han sido golpeados. Somos perfectamente conscientes de todo ello. Preservar sus estructuras y fomentar su recuperación es vital para el ámbito cultural de este país. Esta industria creativa no solo genera un efecto multiplicador en empleos y oficios técnicos del sector, sino que en su actividad repercute, a su vez, en el sector servicios pues atraen inversión extranjera y son un reclamo para el turismo. Pero, además, nuestras películas, series y productos audiovisuales tienen la capacidad de proyectar nuestras lenguas y exportar nuestra cultura más allá de nuestras fronteras. Trasladan nuestra identidad, nuestras identidades múltiples y diversas, mostrando nuestro potencial del que nos sentimos muy orgullosos. Empezaré por las personas. Como saben, un número considerable de trabajadores del sector audiovisual no estaban amparados por los mecanismos de cobertura establecidos hasta la fecha. A estos efectos, el acceso extraordinario a la prestación por desempleo permite también acogerse a los profesionales del audiovisual que se encuentran en el régimen de artistas que, en el caso del cine, tiene especial incidencia en el personal que trabaja en los rodajes y en los doblajes. Adicionalmente, el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales rubricó un reciente acuerdo con Netflix, Acción Cultural Española y la Academia de Cine para impulsar una línea asistencial dirigida a los profesionales del audiovisual. Este acuerdo, abierto a recibir colaboraciones de cualquier otra entidad, es un ejemplo de nuestra firme apuesta por la colaboración con la iniciativa privada cuya capacidad de aportación en el proceso de reactivación del sector cultural es fundamental. La solidaridad, especialmente en tiempos difíciles, nos debe concernir y llamar a todos. Las salas cinematográficas han sufrido un impacto directo y de duración incierta a raíz de esta crisis. Al cierre de varios meses y a las limitaciones del aforo en las fases de reapertura, se suma la incertidumbre de los ciudadanos a la hora de volver a las salas y la pérdida de poder adquisitivo para el gasto en actividades de ocio. El Real Decreto Ley 17-2020 estableció la concesión directa de subvenciones por importe de 13,2 millones de euros para titulares de salas de exhibición cinematográfica, cuyo objetivo es evitar la quiebra de las salas y facilitar que puedan afrontar la apertura con aforos limitados. Esta línea de ayuda destinada a la reactivación urgente del sector atiende a tres de las peticiones que la Federación Española de Cines y Exhibidores trasladó a este ministro. Medidas que se completan con la creación de una línea de crédito audiovisual a la que ahora tienen acceso a través de CREA y con las ayudas para el pago del alquiler y los contratos de suministros. Esta subvención dará cobertura a los 737 cines del territorio español asegurando la supervivencia de un subsector que, por otro lado, no recibe ayudas específicas del Estado desde hace casi una década. Señorías, el sector de la producción cinematográfica ha sido uno de los más golpeados por los efectos de esta crisis. El impacto estimado en toda la cadena de valor en España se cifra en más de 150 millones de euros mensuales y el impacto directo sobre el empleo en una pérdida de 3.000 trabajadores al mes pudiendo alcanzar los 9.000 empleos en un año. A ello habría que sumar los efectos indirectos sobre los trabajadores autónomos y empresas de servicios vinculadas. Con el objetivo de reactivar urgentemente el sector, el Ministerio ha adoptado un paquete de medidas a corto y largo plazo destinadas a fomentar y afianzar la producción audiovisual en nuestro país. En materia de incentivos fiscales hemos llevado a cabo una nueva redacción del artículo 36 de la Ley del Impuesto de Sociedades aumentando las deducciones por inversión en producción cinematográfica para favorecer la mayor competitividad del sector tanto en el entorno nacional como en el internacional. La deducción aprobada va a permitir atraer más producciones y rodajes internacionales fomentar las coproducciones e incrementar la actividad de la industria audiovisual en nuestro país. En el caso de inversiones en producciones españolas de largometrajes y cortometrajes cinematográficos así como de series audiovisuales la deducción se ha elevado del 25 al 30% respecto del primer millón de base de la deducción y del 20 al 25 sobre el exceso de dicho importe. Se ha aumentado así el límite máximo de la deducción de 3 a 10 millones de euros. En el caso de las producciones extranjeras también se contemplan importantes deducciones siempre que al menos el 50% de la base de la deducción se corresponda con gastos realizados en territorio español. Además en el caso de las producciones internacionales reducimos el límite de un millón de euros a 200.000 euros para los gastos de preproducción y posproducción destinados a animación y efectos visuales realizados en territorio español. Los límites actuales no resultaban suficientemente atractivos en comparación con otros países. Como saben la animación y los efectos especiales digitales son ámbitos en los que contamos con empresas reconocidas internacionalmente cuya actividad no ha parado ya que se puede realizar desde el teletrabajo. Este es un ámbito especialmente positivo para el empleo pues los contratos son más largos que en otras producciones y se valora especialmente que genera empleo joven y vinculado a las nuevas tecnologías. España se estaba quedando atrás en el impulso de proyectos audiovisuales y en la atracción de producciones internacionales. Esta medida ayudará sin duda a cerrar mejor la financiación de proyectos interrumpidos en sus rodajes o en su fase de promoción y estreno y será un estímulo importantísimo para dinamizar proyectos futuros y reactivar las producciones en nuestro país de manera inmediata. En la misma línea de actuación de incentivos fiscales la reciente declaración del plan Berlanga como acontecimiento de excepcional interés público permitirá aplicar importantes beneficios fiscales a las empresas que financien actividades vinculadas al año Berlanga el año que viene que se celebra con motivo del centenario del nacimiento de nuestro cineasta valenciano universal. Se eleva pues la dimensión de este proyecto que ahora durará tres años y que convertimos así en una oportunidad para atraer inversión al sector cultural desarrollando actividades de mayor calado que promocionen y fomenten la producción de nuestro cine y de nuestro audiovisual. Al margen de los incentivos fiscales otra de las prioridades ha sido la de generar liquidez para las empresas. En este sentido tanto las salas de exhibición como las productoras de cine pueden acogerse como todos los sectores vinculados al Ministerio de Cultura y del Deporte a la línea referida de la financiación audiovisual gestionada por CREA que recibirá también un importe mínimo de 40 millones de euros. Asimismo con el objetivo de generar liquidez en las productoras hemos aprobado el adelanto del pago del 50% de las ayudas generales a la producción de largometrajes sin necesidad de que inicie en el rodaje lo que beneficiará también a los guionistas. Esta medida afectará a las productoras españolas beneficiarias de la convocatoria de 2019 y no suponen un incremento del gasto presupuestario. En definitiva es una medida encaminada a recuperar la normalidad del sector. Esta vía adicional de liquidez reactivará el empleo en los rodajes a partir de esta fase primera ya superada de la desescalada en la que ya está toda España y situamos a los rodajes con todas las garantías sanitarias. Por otro lado el real decreto ley 17 para 2020 incluye un paquete de medidas encaminadas a evitar reintegros de las subvenciones concedidas desde el año 16 hasta el 19 la producción cinematográfica posee unas particularidades que la hace especialmente sensible a esta situación pues dos de sus fases fundamentales como son el rodaje de las obras y el estreno en las salas se han visto completamente paralizadas durante estas semanas. Teniendo en cuenta que el sistema de ayudas a la cinematografía se basa en una serie de hitos como son el inicio del rodaje la calificación de las películas o el estreno comercial de las películas en salas de cine que generan obligaciones de cumplimiento sucesivo el eventual incumplimiento de alguna de ellas acarrea necesariamente con toda seguridad el de las posteriores por eso hemos ampliado los plazos y hemos flexibilizado el cumplimiento de esta serie de requisitos que las productoras beneficiarias de ayudas tenían que atender a lo largo de este año 2020 de esta manera evitamos una temible situación de incumplimientos en cadena que provocaría la imposibilidad de llevar a cabo los proyectos en las mejores condiciones con estas medidas se quiere dar seguridad certidumbre y tranquilidad a los productores a fin de que puedan esperar para llevar a cabo sus proyectos permitiendo además incluir entre los gastos subvencionables aquellos directamente derivados del impacto de la crisis para ello en relación con el reconocimiento de costes se ha aumentado el porcentaje de la ayuda que pueden recibir los proyectos por último en materia de difusión la imposibilidad de comercializar películas debido al cierre de los cines ha supuesto una gran tensión económica para las productoras estas tenían la oportunidad de estrenar sus obras en plataformas pero la ley de cine establece el estreno en sala como condición sine qua non para considerar una película como cinematográfica y si accedían a esta vía tenían que renunciar las ayudas por ello ante la acumulación de películas que no han podido estrenarse en salas cuando lo tenían previsto hemos aprobado una exención temporal de la obligación de estreno comercial en salas de cine hasta que las salas de exhibición vuelvan a estar en funcionamiento se permite así que hasta el 31 de agosto de este año puedan estrenarse comercialmente a través de proveedores de otros servicios de comunicación y plataformas sin perder por ello su condición de película cinematográfica una medida transitoria cuyo plazo en todo caso se podrá ampliar si la exhibición no ha recuperado su plena normalidad en la fecha indicada señorías hasta aquí todo lo que tiene que ver con el ámbito de la cultura paso a continuación a referirme al sector del deporte que por su estrecha dependencia del público se ha visto también afectado por las restricciones derivadas de la crisis sanitaria en un primer momento el CSD el Consejo Subvenido de Deportes decretó el cierre de los centros de alto rendimiento de su titularidad Madrid, Granada y León así como la residencia Blume cuando aún no nos encontrábamos en una fase de contención suanzada pusimos entonces todas estas infraestructuras a disposición del Ministerio de Sanidad y enseguida entramos de lleno en el estado de alarma el cierre de nuestras instalaciones en cumplimiento del estado de alarma y el consiguiente deber de confinamiento permitió garantizar la salud de todas y de todos los deportistas y de su entorno desde esta prioridad decidimos asimismo aplazar los campeonatos escolares por selecciones autonómicas y los campeonatos universitarios los criterios de salud pública nos aconsejaron además decretar entonces la celebración de las competiciones a puerta cerrada como medida sanitaria de urgencia señorías todo esto lo hicimos en coordinación con el Ministerio de Sanidad toda actividad deportiva quedó pocos días después paralizada completamente es entonces cuando identificamos con las federaciones las ligas el Comité Paralímpico Español y el Comité Olímpico Español los impactos más relevantes de la emergencia sanitaria entonces en ciernes la paralización del calendario de las ligas el aplazamiento de la Eurocopa 2020 con Bilbao como una de sus 12 sedes la suspensión o el aplazamiento de eventos significativos el último conocido el de la Vuelta Ciclista a España y el aplazamiento de los Juegos de Tokio 2020 como saben los portavoces parlamentarios de deporte y las comunidades autónomas en coordinación con emergencia consular trajimos de vuelta a deportistas españoles que se encontraban en el exterior también el Consejo Superior de Deportes y el Real Madrid Club de Fútbol crearon en el Estadio Santiago Bernabéu un centro de aprovisionamiento y distribución de insumos sanitarios estratégicos otros clubes como el Valencia el Betis el Atlético o el Rayo entre otros tomaron iniciativas solidarias semejantes incluso permítanme el paréntesis las plazas de toros donaron sus respiradores a los hospitales en el momento más difícil de la crisis de la mano de la FEM en un signo de grandeza y de generosidad que quiero agradecer al sector taurino era un escenario crítico muy crítico sanitariamente sobre todo pero también económica y socialmente señorías desde nuestra responsabilidad como gobierno comunicamos a las federaciones deportivas españolas a finales del mes de marzo que en Consejo de Ministros habíamos dado el visto bueno a la convocatoria de las ayudas a las federaciones para el año 2020 por un total de más de 50 millones de euros era básico y es básico garantizar su funcionamiento y el cumplimiento con sus compromisos deportivos el presupuesto de gastos del Ministerio de Cultura y Deporte a través del CSD contempla más previsiones de ayudas a los deportistas a través de las federaciones deportivas españolas al menos las ya otorgadas en 2019 todas irán saliendo según los trámites correspondientes por citar solo algunas las de protección social de los deportistas de alto nivel las del programa nacional de tecnificación deportiva las vinculadas a la mujer y al deporte o las de préstamos a bajo interés por cierto estas ya en tramitación garantizar el ciclo olímpico y apoyar a nuestros deportistas está siendo otra de nuestras prioridades en este sentido hemos garantizado el desarrollo óptimo del programa ADO al que el Ministerio y el CSD le aporta el 60% de sus recursos en las actuales circunstancias de crisis sanitaria y de aplazamientos sobrevenidos estamos en permanente contacto con la Junta Directiva de ADO de la que forman parte también el COE y Radiotelevisión Española y en un extraordinario ejemplo de cooperación público-privada estudiamos fórmulas para asegurar el 40% de los recursos del programa que proceden de las empresas de esta manera señorías hemos decidido ampliar hasta el 31 de diciembre de 2021 las ventajas fiscales de las empresas comprometidas con el programa Tokio 2020 de igual forma hemos garantizado que las ayudas que perciben nuestros deportistas en función de su participación en competiciones internacionales y la obtención de sus resultados queden garantizadas tal y como recoge el Real Decreto Ley 17 barra 2020 blindamos además el apoyo permanente a nuestros deportistas gracias al soporte de los psicólogos y con la consultoría sobre cuestiones de tipo legal laboral social y tributario en colaboración con el PROAD con el programa de apoyo al deportista nos hemos tenido que enfrentar como todos ustedes saben al aplazamiento a 2021 de la Eurocopa una de cuyas sedes está fijada en Bilbao el Consejo de Ministros ha reafirmado a la UEFA el acuerdo de garantías que recoge todos los compromisos del Gobierno de España en materias de su competencia igual que en la cultura creamos mesas de trabajo y de diálogo con los sectores con todos desde el Ministerio y el equipo del CSD con la Secretaría de Estado a la cabeza nos hemos propuesto que el grupo de tareas de impulso al deporte trabaje en un paquete de soluciones ágiles para fomentar esta actividad a lo largo de los próximos meses no lo olvidemos señorías el deporte también será un importante agente dinamizador en el proceso de reconstrucción de nuestro país y los efectos sociales y económicos de la puesta en marcha de competiciones como la Liga de Fútbol Profesional dentro de muy pocos días así lo atestigua por cierto quiero agradecer el buen trabajo y la colaboración leal con el CSD y con el Ministerio de la Federación Española de Fútbol y de la Liga el grupo de tareas de impulso del deporte se ha propuesto acompañar el gran esfuerzo de deportistas instituciones y empresas que están sufriendo evidentes consecuencias y perjuicios por los efectos de la pandemia uno de los frutos del trabajo conjunto con el sector fue la elevación de un protocolo sanitario validado por Sanidad que fue aprobado como resolución del Consejo en él han participado las federaciones de fútbol baloncesto natación atletismo automovilismo motociclismo y deportes y deportes de invierno además de la Asociación del Deporte Español que engloba muchas otras entidades también la Liga la Asociación de Futbolistas Españoles el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español o clubes de fútbol como el Real Madrid el Barça el Atlético de Madrid o el Atleti de Bilbao en medio de este dinámico y dinamizador mundo que representa el deporte la coordinación con las comunidades autónomas ha sido y sigue siendo y resulta esencial para implementar las medidas que amortigüen los efectos negativos de la COVID-19 también en Europa con los ministros de Deporte con los que me vuelvo a reunir el próximo martes no podemos olvidarnos de las responsabilidades y compromisos de cada administración desde la central a la local pasando por la autonómica y por nuestro marco supranacional más directo la Unión Europea simultáneamente estamos planificando el escenario posterior de reconstrucción valorando y estudiando las propuestas que nos están trasladando al sector el propio sector y haremos todo lo posible para lograr medidas de apoyo viables y efectivas me voy a referir ahora brevemente señorías a los acuerdos que se conocieron como de Viana y a la Fundación de Servicio Público Deporte España Global acuerdos y fundación van a tener unos efectos directos en todo el deporte español al cual dotarán de mayor estabilidad contribuyendo a su financiación paso a resumirles estos efectos permiten en primer lugar la entrada del fútbol español en un entorno de estabilidad y de pacificación necesaria segundo han logrado el acuerdo sobre la vuelta a la competición profesional cuando lo permitan por supuesto las condiciones sanitarias tercero crean un marco viable para el sostenimiento del conjunto del deporte español olímpico para olímpico y federado cuarto la creación de la fundación como forma jurídica es otra de las consecuencias inmediatas la aprobamos en Consejo de Ministros y dotará de mayor estabilidad y a la vez de flexibilidad a la gestión de los recursos para el deporte español con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 con respeto siempre máximo a las federaciones a su autonomía y con su leal colaboración y finalmente se facilita una nueva regulación sobre la distribución de los derechos audiovisuales que revertirá en todos los deportes también en los minoritarios y los más necesitados por supuesto en el deporte femenino de base y en el deporte universitario señorías gracias al esfuerzo y a la ejemplaridad de todos los españoles de todos los ciudadanos estamos ya en fase de desescalada hemos vivido días semanas muy duros y como no podía ser de otra manera este miércoles el Consejo de Ministros ha declarado diez días de luto oficial en todo el país el más largo de la historia democrática desde aquí quisiera trasladar mi más sentido pésame a quienes han perdido algún familiar compañero o amigo durante la pandemia en especial dada mi condición de Ministro de Cultura y Deporte me gustaría rendir un sincero homenaje a aquellas personas de uno u otro ámbito que nos han dejado mantendremos en nuestra memoria y nuestros corazones vuestras obras y vuestros hitos ahora que lo más difícil va quedando atrás tomando las medidas de precaución necesarias enfocaremos todos nuestros esfuerzos en la reconstrucción de nuestro país y este ministerio en concreto en la recuperación de nuestro sector cultural y deportivo de la cultura y el deporte dos de nuestras mejores señas de identidad llegará muy pronto el momento si seguimos ganándole la batalla a la COVID-19 de que los ciudadanos devolvamos la visita a los artistas y creadores que han llenado nuestras casas de palabras de aliento de entretenimiento de música o de ficciones imposibles para hacernos más llevadero el confinamiento para consolarnos frente a la tragedia para conmovernos y emocionarnos con obras hermosas o con gestas deportivas pasadas dadas por televisión que nos llenan de fuerza y orgullo hago un llamamiento a que en cuanto sea posible con el cuidado y el distanciamiento social debido que ya hemos aprendido todos todos acudamos a nuestras librerías a nuestros museos al cine a las bibliotecas a los espectáculos públicos cada uno según sus gustos y aficiones y que a través de nuestro consumo pongamos de nuevo en marcha a estos sectores que tan solidariamente nos han acompañado en estos días creo que si echamos la vista atrás comprobaremos que nos hemos hecho más fuertes más curiosos más conscientes de lo que vale de verdad en la vida más solidarios más sensibles gracias en parte a esa cultura y a ese deporte que nos ha insuflado aliento durante todo este tiempo precisamente pensando en este momento el Real Decreto Ley 17-2020 de medidas específicas para la cultura fue concebido con un doble objetivo por un lado paliar el daño económico de unas semanas muy duras de confinamiento y por otro mirar hacia adelante hacia la reactivación de los sectores en esta fase y con esta mirada de futuro se introdujeron como ya he mencionado anteriormente mayores bonificaciones fiscales para incentivar el mecenazgo u otras actividades culturales o deportivas como ustedes bien saben este gobierno ha organizado concienzudamente un plan de desescalada por fases para lo cual se han tenido en cuenta a todos los sectores de nuestra sociedad este plan está dirigido y es concretado de forma dinámica como no puede ser de otra manera por el Ministerio de Sanidad siguiendo el criterio de los expertos y en lo referido a cultura y deporte estamos trabajando en absoluta coordinación atentos a la evolución de la pandemia y a las necesidades de todos los sectores vinculados a nuestro ministerio estamos viendo que es un proceso flexible condicionado por la necesidad de adaptación inmediata y permanente a la evolución de los datos sanitarios unas circunstancias cambiantes y variables que provocan ajustes constantes así en la fase 0 comenzaron las visitas a los archivos con cita previa pero también las pequeñas librerías y galerías de arte han podido abrir como parte de la reactivación del pequeño comercio el documento guía para su apertura ha sido el protocolo de buenas prácticas dirigidas a la actividad comercial en establecimiento físico y no sedentario del ministerio de comercio enriquecido en lo relativo a librerías por la dirección general del libro que también ha colaborado en su difusión le recuerdo ahora que en esta fase hemos podido realizar actividades deportivas individuales como montar en bicicleta correr patinar o hacer surf además los españoles han podido empezar a practicar deporte sin contacto en instalaciones deportivas al aire libre sin público y con cita previa ya han comenzado los entrenamientos individuales de deportistas profesionales y federados así como el entrenamiento básico de las ligas profesionales ahora que ya todo el país se encuentra en la fase 1 o en la fase 2 el presidente del gobierno ha anunciado la tan ansiada vuelta de la liga de fútbol profesional mascarón de prueba de todos los demás deportes profesionales estamos a poco más de una semana para que los millones de seguidores de este gran deporte dentro y fuera de nuestras fronteras vuelvan a vibrar a vibrar volvamos a vibrar aunque sea desde el sillón de nuestra casa señorías la competición deportiva y su espectáculo al más alto nivel es uno de los mejores barómetros de la normalidad que vamos a ir recuperando en las próximas semanas de forma paulatina como saben las ligas profesionales de fútbol y baloncesto han vuelto a los entrenamientos bajo los criterios de sanidad y confían en poder culminar la temporada en los formatos que se han decidido la ACB acaba de anunciar la sede y las fechas de la fase final de la liga Valencia a partir del 17 de junio comparto así mismo con ustedes señorías la satisfacción que me llena al transmitirles hoy en esta cámara que el engranaje de nuestro deporte de alto rendimiento ha vuelto a ponerse en marcha los tres centros de alto rendimiento dependientes del Consejo Superior de Deportes han reabierto sus instalaciones de cara a la apertura de museos y archivos estatales este mismo lunes ustedes ya habrán podido ver cómo hemos llevado a cabo con la cooperación de la Unidad Militar de Emergencias unos ejercicios de demostración de los procedimientos adecuados para la desinfección y protección de estos espacios patrimoniales además previamente ya elaboramos un plan técnico de reapertura que se ha distribuido entre las Consejerías de Cultura de las Comunidades Autónomas y los organismos vinculados al sector de los museos y que también está disponible en nuestra página web este documento recoge pautas sobre la reincorporación al trabajo de los empleados la conservación del patrimonio y la atención al público también en la fase 1 se abrieron las bibliotecas para préstamos y lectura con un aforo limitado y al igual que con los museos desde la Dirección General del Libro elaboramos un protocolo visado por el Ministerio de Sanidad y difundido a través del Consejo de Cooperación Bibliotecaria se reactivaron los espectáculos culturales de menos de 30 personas en lugares cerrados con un tercio del aforo y de menos de 200 personas al aire libre siempre y cuando estén sentados manteniendo la distancia de seguridad necesaria con respecto a los rodajes del cine y series que ya se han podido iniciar en esa fase 1 el ICA ha elaborado en colaboración con el sector audiovisual un detallado manual de buenas prácticas para que los profesionales del cine puedan trabajar de manera segura en las producciones audiovisuales esta guía da recomendaciones muy específicas sobre el tipo de localizaciones que están permitidas o de cómo se debe trabajar desde los equipos de actores y actrices dirección producción, arte, maquillaje o peluquería iluminación, sonido o vestuario a través del INAEN estamos trabajando también en la coordinación de protocolos de desescalada para la reapertura de teatros, auditorios y recintos líricos en especial estamos atendiendo a la especificidad de los artistas que trabajan en el escenario frente al público y para los cuales es imposible mantener las distancias de seguridad o llevar mascarillas y que también van a necesitar previamente ensayar además se irán abriendo los monumentos salas de exposiciones y de conferencias a un tercio por ciento de su foro y se reactivarán los actos y espectáculos culturales con menos de 50 personas en lugares cerrados al aire libre el máximo de público será de 400 personas siempre y cuando estén sentadas y naturalmente mantenga la distancia necesaria en la fase 2 en la que ya está buena parte de España también se permite la apertura de piscinas al aire libre o cubiertas para la realización de actividades deportivas con cita previa y respetando el límite del 30% de aforo y se puede también hacer deporte individual en las playas y ya cuando lleguemos a la última fase la tercera probablemente si todo va bien a finales de junio o principios de julio se permitirá la realización de actos y espectáculos culturales la apertura de parques temáticos y de ocio al aire libre siempre y cuando se mantenga un aforo de 800 personas y se observen las medidas de higiene y distanciamiento social o la reanudación de la temporada taurina para lo que vamos a hablar en los próximos días con la Fundación Toro de Lidia y con el Ministerio de Sanidad voy terminando señorías el presidente del gobierno ha convocado a todas las fuerzas políticas a llegar a un acuerdo en esta misma cámara para la reconstrucción de nuestro país efectivamente señorías debemos pensar en clave de país para sacar adelante a España y sacar adelante a la cultura y al deporte ambos llamados a jugar un papel clave en nuestra recuperación económica y en la mejora de nuestra autoestima y de nuestra conciencia cívica la cultura y el deporte aunan elementos fundamentales para el desarrollo de la economía en el siglo XXI de una economía al servicio del ser humano como decía Fernando de los Ríos como son la creatividad la innovación no pocos valores de la ética pública y de nuestra dignidad como personas la tecnología digital la identidad rica y plural y el orgullo nacional de nuestras lenguas o de nuestros deportistas tantos ya universales conocidos y reconocidos en todo el mundo para ello requiere de apoyos y reformas estructurales que le permitan desplegar todo su potencial pero también requieren de consenso y de unidad una nueva reconciliación nacional basada en el respeto y en el reconocimiento mutuo en el marco del gran acuerdo social de reconstrucción planteado por el presidente del gobierno he propuesto a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos un pacto de estado por la cultura que me comprometo a liderar pero cuya letra debemos escribir entre todos en una materia presidida por la concurrencia de competencias la cogobernanza resulta imperativa y en estos momentos la lealtad institucional y la colaboración entre todas las administraciones es más importante que nunca un pacto dirigido no sólo a paliar los efectos más inmediatos de esta crisis los que ya estamos sufriendo sino a reconstruir los diferentes sectores e impulsarlos con decisión un acuerdo en el que estén incluidas no sólo las administraciones sino todos los sectores de la cultura y del deporte con los que la interlocución y el trabajo han sido constantes desde el inicio del estado de alarma del mismo modo desde el ministerio apostamos de forma decidida por la colaboración con la iniciativa privada cuya capacidad de aportación en el proceso de reactivación de los sectores cultural y deportivo es esencial es momento de unir fuerzas y de impulsar la máxima colaboración el altruismo la filantropía el mecenazgo y la solidaridad administración en sociedad civil y por supuesto para la construcción de este pacto de estado cuento también con todos ustedes estoy convencido de la voluntad unánime de esta cámara para apoyar a nuestra cultura y a nuestro deporte que atraviesan uno de sus momentos más difíciles para ello quiero retomar todos los compromisos que hice ante ustedes aquí en mi primera comparecencia en febrero en cuanto sea posible en el seno de este pacto de estado podría llegarse a otros acuerdos necesarios como un acuerdo contra la expoliación del patrimonio histórico mediante el que el estado y las comunidades autónomas colaboren más estrechamente y se comprometan a aplicar un especial cuidado para evitar robos y demás daños en bienes culturales es la utilidad de lo inútil en la expresión paradójica de Ordine sin embargo señorías debemos ir más allá esta crisis nos ha hecho conscientes de la necesidad de elevar el rango constitucional de la cultura reforzarla en algún momento cuando sea posible como un auténtico derecho fundamental lo cual requerirá requeriría y requerirá el necesario e imprescindible consenso porque la cultura además de una importante industria es uno de los pilares del estado social y democrático de derecho como es la educación la dependencia y ahora lo sabemos también la sanidad reforzar la cultura en la constitución e impulsarla también a nivel europeo porque esta crisis señorías es también una oportunidad para reforzar la cultura como elemento central en las políticas de reconstrucción europea y de convertirla en uno de los motores económicos de impulso y vertebración de Europa por su valor cuantitativo y por su valor cualitativo también por lo que representa los valores de la civilización las expresiones más genuinas de la condición humana de nuestra dignidad los derechos humanos la democracia y el estado de derecho termino señorías sé que me ha alargado mucho y apelo a su consideración y a su paciencia termino señorías la cultura nos ha permitido sobrellevar el confinamiento en casa lo dije el otro día en esta misma cámara cuando solicité su voto para convalidar el decreto de 5 de mayo la cultura nos ha alimentado el alma la conciencia los corazones y la esperanza no me cabe duda de que todos ustedes estarán de acuerdo en que es el momento de trabajar unidos en su mejor reconstrucción fuertes y unidos para una cultura y un deporte fuerte y unido no es el momento de la negación son tiempos de complicidad de unidad y de amistad cívica señorías muchas gracias muchas gracias señor ministro no entre en preocupación por la extensión del tiempo no es el momento ¡Gracias!